Manuel Fernando, huestes de la OZ, es un hombre de 28 años de edad procedente de la ciudad de Barranquilla y quien desde hace un tiempo se reedicó en Ocaña viviendo con una familia del barrio 26 de Julio. En medio de su labor de mototaxista informal, se registró su desaparición el pasado martes hacia el mediodía. Bueno, lo último que sabemos de él fue que hizo una carrera desde el barrio Libardo Alonso hasta el barrio Sesquicentenario, desde ahí tenía que cumplir con unos compromisos hacia las 2 de la tarde pero desde este momento el muchacho no contesta a los celulares. Huestes de la OZ hace viajes con gente conocida y de vez en cuando sale a los municipios cuando es requerido para llevar a alguna persona que pida prestado sus servicios de transporte informal pero siempre da razón de su destino. Incluso es costumbre de este muchacho cuando sale a hacer carreras en pueblos cercanos va hasta la casa y saca sus cascos o sus herramientas para viajar pero en este caso no, él desapareció sin más aviso. Los familiares de Manuel Fernando de la OZ reciben información de su paradero en los números telefónicos 316-606-1512 o al 569-1115. Desde Barranquilla llegó la madre del transportador informal para ponerse al frente de su búsqueda.